Y lo que más te gusta de mí es mi mente Yo tengo otras patas que te atreviento y que te devuelva el hueso Lo que más te gusta de ti es que toques la guitarra más que las personas La guitarra más que el rezo y que la canción es solo Si es que hago un tiempo y te doy de lo que presumí Pero igual el tiempo que me debe perder todo el daño que he escondido aquí Lo que más me gusta de ti son las calles, las de playas, las de biblioteca Desde medianoche y desde noche entera Lo que más te gusta de mí es que te andas y que estoy bien aunque no te coge Que hable tanto aunque no te entiendas Que te pases media vida en la carretera y la otra media negociación Me divierte que hagas de todo esto, tú ande a Todo lo que queda cuando no estoy yo Me divierte que hagas de todo esto, tú ande a Todo lo que queda cuando no estoy yo De ti me gustan las cosas Que adornan mi corazón para ver Tu error, llegar a mi casa en silencio y sin ropa buscando algo más Que tú, que tu adolescencia Ya está Más que tu albedrón Ya está Te dejo las tiendas que no hay nada en mí que yo pueda llorar Puedes decirlo en gozar y caer Que yo no te gusto sin más Que solo te gusto cantar Y yo cuando no puedo bailar Que me llevo quieta y callada Si me dejo puesto el disfraz Ya sé que no es suficiente conmigo Que te quedes quieta y callada Que te pongas con el disfraz Ya sé que no es suficiente conmigo Y no hay nada 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 La guitarra más que la expersona No hay nada No hay nada Llegar a mi casa buscando algo más No hay nada No hay nada No hay nada Que te pongas con el disfraz No hay nada 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 No hay nada